Soy Ana Cristina Rossi, novelista costarricense, ensayista, cuentista, pero sobre todo novelista. La Biblioteca Nacional y en particular su hemeroteca fueron importantísimas, más imprescindibles para la escritura del libro Limón Cruz, porque allí encontré en los periódicos en inglés publicados por los afroantillanos entre 1910 y 1948, una historia cuya colita yo había podido vivir, pero que si no hubiera sido recogida en esos periódicos, no la habría podido jamás recrear. Entonces agradezco a la biblioteca, a la hemeroteca, a las maravillosas bibliotecarias que siempre buscaron todos los periódicos que yo necesitara, porque me permitieron escribir una novela que yo había querido escribir desde que tenía ocho años y mi papá me contaba la historia de Marcos Garvey y jamás me imaginé que me la iba a encontrar allí en los periódicos. Y si ahora ustedes me dicen que ya está digitalizada, bueno, porque los periódicos el tiempo se los lleva, se hacen tiritas, pero si está ahí digitalizada es un acervo cultural maravilloso para el país. Un pueblo, digamos, una sociedad, la sociedad de habla inglesa de origen afrocaribeño, que no ha sido debidamente inscrita dentro de la sociedad costarricense y eso tiene que ir cambiando poco a poco. Entonces, para mí la biblioteca es, bueno, como una de las partes importantes de mi corazón.